Escucha Y pinto Otra vez Y dice Hoy he decidido no volverte a ver Venga que no tengo algún tonto Yo no lo pude ver Todas las promesas Todos los que amo fueron Son un sueño, un sueño muy pesado Estando a tu lado solo me siento sufrir Y no valorarte todo el mundo que se bote Quiero que sepas Que no se termine, ya no hay arreglo Y vete lejos de mi vida, ma Vete lejos de mi vida, ma Vete lejos Vete lejos Vete lejos de mi vida, ma ¡No, eh! Tu amito, te amo, te quiero Que sufra igual a tu amor No es sincero No se si tu piensas lo mismo Pero algo lo que hiciste no tiene sentimientos Tu amito, te amo, te quiero Ven a mi sufri igual a tu amor No es sincero No se si tu piensas lo mismo Pero algo lo que hiciste no tiene sentimientos Era más Mucha gente loco, muchas gracias